El Secretario Local de Salud de Barranca Bermeja, Médico Luis Fernando Castro, ha explicado en qué consiste la estrategia PRAS para este distrito. Es importante contarle a la comunidad de Barranca Bermeja que la Alcaldía Distrital, a través de Secretaría de Salud, realizó hoy la convocatoria a todas las entidades promotoras de salud, tanto del régimen contributivo como subsidiado, y a las demás entidades administrativas de planes de beneficio a efectos de organizar la implementación de las pruebas de rastreo y aislamiento selectivo sostenible, denominadas por el Ministerio de Salud como la estrategia PRAS, que busca pervertir del próximo 1 de septiembre. Vamos a hacer un rastreo en todo nuestro distrito, a identificar mediante pruebas de tipo antígeno, los casos positivos y los casos de riesgo, para aislarlo junto con sus núcleos familiares en aquellos casos que resulten positivos. Recorde el funcionario que desde el semestre pasado la estrategia PRAS se aplica en Barranca Bermeja, pero que ahora se unen nuevos actores de la salud a la misma. Producto de la reactivación vayamos a tener una ocupación alta o de pronto un colapso en la hospitalaria, no solo de Barranca Bermeja, sino en todo el departamento. Desde mayo, cuando en Barranca Bermeja empezamos a liderar la estrategia de búsqueda activa, tanto comunitaria como institucional, y en conglomerados, en empresas y en el sector productivo, en donde empezamos a tamizar todos los trabajadores que en ese momento iniciaban ese proceso de reactivación, es básicamente continuar, pero esta vez vamos a contar con una estrategia que va a estar más conjunta, porque ya va a estar articulada con todas las entidades promotoras de salud. Con esta estrategia se busca frenar la velocidad de contagio del virus COVID-19 en tiempos de aislamiento selectivo. Gracias. Gracias.